Hola a todos, les quiero mostrar mi colección de orquídeas que tengo, espero les guste. Todas las tengo en agua, como pueden ver, agua con piedras y la verdad me ha funcionado bastante. Como pueden ver, esta aquí está sacando ya una hojita. Ahí. Y bueno, esto es todo, espero les guste y voy a seguir poniendo más videos de cómo pongo mis orquídeas en agua para que tengan buenas raíces y no tengan problemas. Buenas noches, nos vemos en otro video.